¡Suscríbete al canal! Cuando yo te llame por tu nombre verdadero Sabrá que yo a ti te quiero, por eso vengo a cantar Sabrá que yo a ti te quiero, por eso vengo a cantar Mi guaguancó a pueblo nuevo Cuando suenan los bongoses, un solo golpe en el quinto Mi guaguancó a pueblo nuevo Mi guaguancó a pueblo nuevo ¡Qué rico! ¿Cómo? Ahora sí Mira como dice mi coro Ahora sí Mi coro, mi coro, mi coro, mi coro, mi coro, mi coro, mi coro Repite Ahora sí Mira que lo baila, lo baila y lo goza la luce Ahora sí Huepe, 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 morena Ahora sí La rumba buena a mí me aclama Ahora sí Alala, 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 alala Mira, ve Báilalo, báilalo y gozalo Báilalo y gozalo la luce Ahora sí Mi coro, mi coro, mi coro, mi coro a mí me dice Ahora sí Ahora sí Mira como bailo Ahora Ahora sí Lo bailo ahora Mira hasta la mañana Ahora sí Alala, 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 mira Ahora sí Huepe, 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 morena Ahora sí Baila, baila, mi ritmo ahora Ahora sí Él lo bailo, lo goza Mariana ¡Qué rico! ¡Mandada!